Amigos de México Lector, mi nombre es Daniel Ibarra y hoy les quiero recomendar este libro que a mí me encantó, se llama Quierete Mucho Maricón, Manual de Éxito de Psicoemocional para Hombres Homosexuales. Este libro lo leí ya hace tiempo, yo creo que unos dos años más o menos, pero a mí me encantó cómo el autor con su habilidad de escribir, porque la tiene, te explica con base en su experiencia clínica, ya que él es psicólogo, cómo él ha atendido a varias personas que son o que viven su vida homosexual y te recomienda desde salir o no del clóset, cómo hacerlo, de una manera ideal en teoría, pero pues te sugiere y te da ideas, por ejemplo, te maneja también temas interesantes para nuestra comunidad, desde las infecciones de transmisión sexual, si no sabes, no de grado médico, pero te da una idea de lo que te puedes enfrentar, te explica también las drogas más usadas, te explica cómo es la vida en teoría de un homosexual, que cada uno sabemos cómo llevarla, pero pues obviamente eso te da parámetro para que tú decidas esto sí lo hago, esto no lo hago, por qué no probar, por qué no hacerlo, por qué sí hacerlo, entonces es un libro bastante recomendable, además el título me encantó y te explica por qué se llama así, Quierete Mucho Maricón, hay un punto en donde a veces la palabra maricón se ocupaba para atacarnos y ahorita ya la ocupamos hasta como una inclusión a nosotros, entonces a mí me encantó, esa fue mi interpretación, yo se lo recomiendo y pues orgullo al lector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!